¿Cómo puede hacer negocio con tu mismo dinero un maestro albañil a buzón? Pues sí, aunque se oiga increíble, sí puede pasar. De hecho sucedió, y si no pones atención en esto te puede estar pasando lo mismo. Resulta que un contratista confiaba mucho en su gente, y desde ahí las cosas están mal. Nunca debes de delegar responsabilidades y menos en la obra. La manera en que le jugaron mal a este contratista fue la siguiente. Resulta que el contratista cada sábado, o sea el día de paga, en vez de irle a pagar personalmente, mandaba llamar al maestro albañil, a su maestro de confianza, el que manejaba a la gente, para que él se encargara de pagar en la obra. ¿Por qué hacía esto? Porque así se evitaba reclamos de horas extras y aumentos de sueldos o préstamos. Entonces el maestro albañil pagaba, pero aquí hay un detalle, el maestro albañil durante la semana no reportaba las faltas de ningún trabajador. Así es que el contratista les pagaba a todos como si no hubieran faltado. Pero el maestro albañil, cuando les estaba pagando, les descontaba las faltas a los trabajadores y él se quedaba con el dinero. Y así continuó durante mucho tiempo.